Este fin de año te esperamos en el comercio de Buga, para que viva los descuentos y promociones de temporada de la campaña Soy Bugueño, Compro en mi Tierra. Realiza tus compras en los establecimientos vinculados y participa en el sorteo de tres motos cero kilómetros. Viaje a San Andrés para dos personas y bonos de quinientos mil pesos. Esta Navidad Soy Bugueño, Compro en mi Tierra. Una campaña del Comercio Unido, la Cámara de Comercio de Buga y la Alcaldía de Buga.